Al servicio del rey. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quien por lo tanto quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey los encontró diez veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Gracias por ver el video.